Las Vegas, Reuters, guión Un jubilado armado con múltiples rifles de asalto mató a un festival de música country al aire libre en Las Vegas desde una ventana de un hotel de gran altura el domingo, matando al menos a 59 personas antes de suicidarse en el más mortífero tiroteo en masa en la historia moderna. de Estados Unidos. El aluvión de disparos desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay a una multitud de 22 mil personas se produjo en estallidos prolongados que duraron varios minutos, mientras una multitud de aficionados a la música aterrorizados se agazapaban desesperadamente en el campo abierto, rodeados por compañeros de concierto mientras otros en el borde trataron de huir. Más de 525 personas resultaron heridas algunas por disparos o metralla, algunas pisoteadas en el pandemonium adyacente a Las Vegas Strip mientras la policía se apresuraba a localizar al agresor. La policía identificó al pistolero como Stephen Paddock, de 64 años, quien vivía en una comunidad de jubilados en Mesquite, Nevada. Las autoridades dijeron que creían que actuaba solo, aunque su motivo era desconocido. El grupo militante islámico reclamó la responsabilidad de la masacre, pero funcionarios estadounidenses dijeron que no había evidencia que respaldara la denuncia. Al menos una docena de personas se encontraban en estado crítico en el centro médico universitario en Las Vegas, donde se tomaron las víctimas más gravemente heridas, dijo una portavoz. El número de muertos preliminares, que según los funcionarios dijeron, podría superar la masacre récord del año pasado de 49 personas en un club nocturno gay en Orlando, Florida, por un pistolero que prometió lealtad al Estado Islámico. Los muertos en Las Vegas incluían a una enfermera, un empleado del gobierno y un oficial de policía fuera de servicio. Algunos supervivientes, algunos con sangre en la ropa, vagaron por las calles después del tiroteo, donde las luces intermitentes de los llamativos casinos de la ciudad se mezclaron con los de los vehículos de emergencia. La policía dijo que Padock no tenía antecedentes penales. El hombre disparó y herido a un oficial de seguridad del hotel en la pierna por la puerta de su suite, luego se suicidó antes de que la policía entrara en la habitación, dijeron las autoridades. No tenemos idea de cuál era su sistema de creencias, dijo al periodista Josef Lombardo, seriz del condado de Clark. No puedo entrar en la mente de un psicopata. Funcionarios federales dijeron que no había pruebas para vincular Padock a organizaciones militantes. Hemos determinado a este punto que no hay conexión con un grupo terrorista internacional, dijo a los periodistas Aaron Rose, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Las Vegas. El portavoz de la CIA, Jonathan Liu, dijo en un correo electrónico separado, aconsejamos precaución al saltar a conclusiones antes de que los hechos estén en juego. ¡Gracias!